Buenas tardes, bienvidas, bienvidos, bienvenidas y bienvenidos todos, un placer poder reunirnos y saludarles aquí en este Salón Noble del Colegio Fonseca para esta sexta jornada de Asociación de Literatura y Cine Español del siglo XXI. Disculpas por lo pequeño retraso, pero bueno, la agenda no me ha dejado llegar antes, pero sí tenía interés en estar aquí y de acuerdo con el plan que tenemos programado para esta sesión inaugural, están aquí en la mesa acompañándome Anxo Agüín, catedrático de Literatura y Literatura Comparada de nuestra Universidad y buen amigo, y está también con nosotros Oferia Ferrán, de la organización de Aces y el XXI, y Germán Sierra Paredes, también profesor de esta universidad, en este caso de Bioquímica y Biología Molecular, pero pues escritor y conocedor de la lengua, de la cultura, seguramente que tiene mucho que ver y que decir sobre lo que son los objetivos de Aces que hoy os convocan aquí. Pues va a tomar la palabra precisamente en primer lugar Germán Sierra Paredes. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero daros a todos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a las autoridades académicas y en general de la Universidad de Santiago, que es mi casa, por su colaboración, por su buena disposición para que estas jornadas de Aces puedan tener lugar aquí en la Universidad de Santiago de Compostela. Y muchas gracias a la Facultad de Filología, que también rápidamente ha facilitado la posibilidad de que se celebre allí en la facultad. Y bueno, aparte de eso, solo de forma muy breve, pues recordar que mi primera relación, mi primer contacto con Aces21 fue hace, yo creo que es nueve años, en Soria, porque el comité organizador pues me invitó a participar en una mesa redonda, entonces pues el formato era un poco diferente al de ahora y había mesas redondas. Y allí pues conocí a unas cuantas personas, algunos estáis por aquí, veo algunas caras conocidas. Me lo pasé muy bien en Soria y desde entonces no había tenido oportunidad de volver a participar en las jornadas que se hicieron en los últimos años. Y estoy encantado de poder volver a participar, de que estéis todos aquí y espero que sean muy fructíferas y sobre todo que os lo paséis muy bien en Santiago y que disfrutéis de la ciudad y que disfrutéis de esta universidad. Gracias de nuevo y bienvenidos. Muy bien. Gracias Germán. Y tiene la palabra Ancho Agüín como, en este caso, responsable local de la organización de estas sextas jornadas. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad de Santiago de Compostela y a este colegio de Fonseca que nos acoge para inaugurar estas jornadas. Estoy aquí en representación de la Facultad de Filología. Prácticamente, como sabéis, todas las actividades se van a celebrar en este centro. Todo el personal está a vuestra disposición para solucionar cualquier problema que pueda ir surgiendo. Surgirán, seguro, a lo largo de estos días. El decano excusa su asistencia, pero me ha manifestado repetidas veces su alegría por recibir un evento tan importante que reúne a un gran número de personas y que provoca que casi la facultad esté cerrada para acoger este Congreso de Alces, porque casi todas sus aulas van a ser utilizadas para estas actividades. Es para mí un placer personal también recibiros. Quiero dar las gracias a toda la organización, a Palmar, a Paula, por su paciencia en determinados momentos. Con las complicaciones de la organización no siempre ha sido fácil la comunicación, pero estoy seguro de que el resultado será extraordinario. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos otra vez. Y le damos ahora la palabra a Ofelia Ferrán, que la conocéis vosotros mejor que yo, pero ella es parte de ese grupo motor de la Asociación de Alces. La palabra es tuya. Gracias, muchas gracias, excelentísimo señor rector. Agradecemos ya todo su apoyo a nuestras jornadas. Y gracias también a nuestros amigos, los profesores Ancho, Germán y a Miguel, Julio y Mitzi, de la Universidad. Gracias por toda vuestra ayuda. Y bienvenidas a todas nuestras compañeras de Alces. Os tengo que confesar que cuando nos estábamos repartiendo las tareas de estos días y me sugirieron que yo hablara ahora, pensaba honestamente que no era la persona apropiada para hablar en este momento, porque yo no soy una de las socias fundadoras. Estoy en el comité, en el grupo motor, pero no estaba cuando se creó Alces. Y por la inmensa, el inmenso respeto que yo tengo por el trabajo que han hecho las socias fundadoras de esta asociación, pensaba que debía hablar a una de ellas. Pero después he pensado que yo sí puedo hablar de algo de lo cual las fundadoras no pueden hablar. Y es de la experiencia de contagiarse de Alces. No haber estado en el principio, pero contagiarse de lo que es este espíritu de Alces. El idealismo, la generosidad, la disposición del trabajo para el bien común, la búsqueda incesante de hacer de la academia un lugar de trabajo intelectual, académico, riguroso, pero también comprometido, político y activista. Eso es el espíritu de Alces. Yo me he contagiado de Alces. Para muchas de las que estáis aquí por primera vez, creo que y espero que os contagiéis también. Estoy bastante segura de que así será. Tengo algunos anuncios que hacer antes de pasar a presentar a las personas que nos van a hablar en este acto. Primero, quisiera presentaros al Grupo Motor, que trabajamos para que esto sea posible. Voy a mencionar los nombres, por favor, levantaros brevemente. Palmar Álvarez Blanco, una de las socias fundadoras infatigables que hacen que todo sea posible. Ellen Mayock, Stephen Torres, son tres de las personas que fundaron Alces. Cuando encontraron que en las conferencias a las que iban podían compartir ideas, pero había algo que faltaba, un compromiso más allá del mero paper que uno presenta individualmente, sino que esa investigación individual fuera parte de un trabajo colectivo que va más allá de lo que una en singular hace. Gracias entonces a vosotras. José Aguirre, David Delgado, esto parece los Oscars o algo así, como que vamos a ver... Natalia Castro, Epicón, Katrin Evanson, María Betaglio... Y la superestrella, nuestra administradora, sin la cual nada de lo que hacemos sería posible, Paula Novoa. Paula, Paula está trabajando en algún sitio, seguro. El subgrupo de trabajo que hemos organizado las jornadas, en ese subgrupo también quisiéramos contar a Roberto Robles, que durante meses hemos trabajado juntas, y a Michelle Murray. Michelle. Bueno, pues tengo unos cuantos anuncios cortitos que os quisiera recordar. Recordar ante todo que Alces 21 es un espacio libre de violencias, de género, clase, raza y de cualquier otro tipo. Y que tengamos esto en cuenta tanto en la manera en que nos llevamos en los seminarios, en los talleres y en los pasillos. El programa online tiene ya los números de las aulas, de todos los seminarios y todos los talleres, lo podéis ya consultar. Sé que no lo hemos puesto hasta hace muy poco, pero ya si tenéis cualquier duda ya podéis consultarlo ahí. Y hemos creado un grupo de WhatsApp, ya habréis recibido la notificación, donde también iremos poniendo cualquier notificación que sea necesaria. Después de las jornadas, vamos a enviar por e-mail, es la primera vez que lo hacemos, a toda la gente que ha venido, os enviaremos un certificado de participación en las jornadas. Así que eso lo podéis usar para esos trámites administrativos que tanto nos gusta a todas hacer después de nuestras conferencias. Pero ya lo vais a recibir ya automáticamente. Si no lo habéis hecho ya, hoy es el último día que os podéis apuntar a la nueva cena que tenemos, el día de clausura. Si os interesa, todavía os podéis apuntar, por favor, en ese momento tenéis que hablar con Katrin. Levántate, Katrin, para que la gente te vea. Tenéis que hablar con Katrin, que os puede apuntar, ¿vale? Para esa última cena, en la que habrá, vamos a rifar libros, algunos de los libros que tendremos en exposición donde tenemos todos los seminarios de las mañanas en la facultad. Quisiera deciros una cosa, cuando yo todavía no era parte del Grupo Motor y empezaba a venir a los actos de Alces y hablaba con la gente del Grupo Motor y les decía Mira, tendríais que hacer esto, tendríais que hacer lo otro, sería una superidea, ¿por qué no pensáis en esto? Siempre me contestaban lo mismo, pero Alces eres tú. Yo les decía siempre, Alces podría hacer esto, Alces eres tú. Y yo siempre pensaba, bueno, vale, muy bien, lo entiendo muy bien, ¿no? Pero es que es literalmente, es así. Como asociación autogobernada, cuando sois socias de Alces, Alces sois todas. Y la dirección de Alces, las cosas que queremos hacer, la manera en que queremos hacerla, las queremos organizar con las ideas de todas, porque esto somos todas. Esto ya finalmente, creo que ya lo he asimilado. Y os lo digo porque es muy importante que el día de la Asamblea General, que será el jueves, día 18, vengáis a la Asamblea, participéis en la Asamblea, porque estamos en un momento de pensar en muchas iniciativas nuevas, pensar si algunas cosas las queremos dirigir de una manera u otra, y queremos saber qué es lo mejor para toda la gente que se está apuntando en Alces. Y sobre todo la gente nueva, que vais a estar en Alces por mucho tiempo, y que queremos que todo lo que nosotros hagamos sirva para lo que quiera toda la membresía de Alces. Así que el jueves, día 18, después del seminario de ese día, Asamblea, venid, que tenéis voz, y vamos a decidir cosas muy importantes. ¿Vale? Ok. Me ha salido un poco de tono autoritario, lo siento. Bueno, y ahora pasamos a una actividad que organizamos en Alces siempre con muchísimo cariño. En todas las jornadas, Alces otorga un certificado de socia honoraria a personas que se hayan jubilado recientemente, bien de la academia en general o bien del grupo motor en particular, que hayan contribuido significativamente a Alces a lo largo de los años. Es una pequeña muestra del gran agradecimiento que tenemos por todo ese trabajo. Pensad que todo lo que hace Alces se hace porque hay gente que está dispuesta a poner su tiempo para hacerla. Tiempo que nadie paga más que con este agradecimiento. Así que espero que os sirva. Este año celebramos y agradecemos el apoyo incondicional de dos personas muy queridas que lo han dado todo por Alces. Les hemos pedido que nos hablen un poco de lo que han aprendido en su trayectoria, sea su trayectoria académica general o sea su trayectoria como persona en Alces. Queremos aprender de lo que ellos y ellas han aprendido. Primero, por lo tanto, queremos agradecer el apoyo desde el principio de Alces del profesor Oscar Pereira, recientemente mérito de la Universidad de Nebraska-Lincoln, que recibió su doctorado en mi universidad, por cierto, me di cuenta recientemente al verlo, y que a lo largo de su carrera ha creado y enseñado una enorme variedad de cursos y cuyos libros y larga lista de publicaciones abarcan un amplísimo abanico de temas y épocas históricas, desde la Edad Media y el Siglo de Oro hasta ahora. Entre otras cosas, os recomiendo absolutamente, es el que he leído más recientemente, un volumen coeditado con nuestro compañero Stephen Torres, Spain after the Indignados 15M Movement, The 99% Speaks Out. Un libro magnífico para todo. Su presentación hoy se titula Biografía y Currículo. Reflexiones al final del camino. Oscar. Mira, esta. Bueno, no es que me vaya a morir, ¿eh? Es el camino de profesor universitario. Ok, bueno, muchas gracias a la Universidad de Santiago, obviamente, y por supuesto a mis amigos del equipo motor, que no es de intrusión, ¿ok? de Alces, a los que conozco ya desde hace muchísimos años. De hecho, uno de los miembros, que es el Steve Torres, le dirigí la tesis doctoral, por ejemplo. Es decir que es una relación ya de hace muchos años. Bueno, si no me oís o lo que sea, ok, me lo decís. Bueno, pues, como acabamos de escuchar, ok, voy a hablaros, ok, de una temática que he considerado oportuno titular, Biografía y Currículo, Reflexiones al final del camino, como profesor universitario. El punto de partida es, un día que estaba perdiendo el tiempo en Twitter, ok, encontré unas palabras muy interesantes de Fernando Broncano, quienes hayáis leído el resumen de lo que voy a presentar aquí, ya las conoceréis. Lo que decía Fernando Broncano, que es un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, era lo siguiente. Deberíamos llevar la muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, en el bolsillo siempre, antes de comenzar una trayectoria de vida, a lo largo de ella y al final. Para no confundir la biografía con el currículo. El contraste entre biografía y currículo me llamó la atención y pensé que sería bueno introducirlo en estas jornadas de ALCE 21. Tal como lo veo, currículo estaría en el lugar de la vida académica en sus dimensiones más básicas, que son justamente la diseñanza, la investigación y la administración. Mientras que biografía, por su parte, en lugar de referir a la vida en general o a mi vida en particular, que no creo que sea especialmente interesante, por otro lado, voy a hablar específicamente de ciertos útiles conceptuales que he ido asimilando, porque estos útiles, justamente, útiles o herramientas mentales que he ido asimilando, me han sido muy importantes a la hora de lidiar justamente con ese desajuste, el desajuste que produce el tener que cumplir, digamos, todos los requisitos del currículo y cómo eso puede entrar en contradicción muchas veces, digamos, con proyectos personales de vida que no son necesariamente acordes con ello. En fin, espero que los comentarios que siguen, fundamentalmente, la idea es que puedan ser útiles para otras personas en la medida de lo posible. Bueno, Broncano trae a colación la novelita de Tostoy porque relata una paradoja. La trayectoria de Iván Ilich, a pesar de estar marcada por el éxito profesional, termina en un gran fracaso. No es que Tostoy se interese por decirle al lector cómo debe vivir, más bien avisa de cómo no debe hacerlo. Significativo, pues, que sólo cuando la cercanía de la muerte le fuerza a ello, sea cuando Iván Ilich decide reflexionar sobre su propia vida. Pero ya es tarde, una vida que no se autoanaliza, con radicalidad desde el principio, puede terminar en frustración, amargura y desengaño. De aquí que Iván Ilich nunca llegue a entender del todo sus últimos días. Cuanto más piensa en su vida, más se autoafirma en que todo lo hizo correctamente. En palabras del narrador, cada vez que se le ocurría la idea de que no vivió como debía, recordaba enseguida lo correcto de toda su vida y desechaba tan extraña idea. En qué consiste vivir correctamente queda sucintamente recogido en tres comentarios del narrador. Iván Ilich nos dice, desde muy joven se sintió atraído por las personas de alta posición, asimilando sus formas y puntos de vista. También señala que los placeres que Iván encontraba en su trabajo eran placeres de ambición, mientras que los placeres sociales que le movían eran los de la vanidad. Por último, nos ofrece un dato importante. Ni de niño ni de hombre fue Iván Ilich un adulador. Todos estos detalles de la vida del protagonista se unifican mediante una comparación bien elocuente. Su trayectoria, dice el narrador, fue similar a la de una mosca que se siente atraída por la luz. Obviamente, en el caso de Iván Ilich, la luz social que emana de las personas de alta posición. De este perfil yo extraería tres ideas y una conclusión. Primero, que el comportamiento de Iván a lo largo de su vida se caracteriza, como el de las moscas, por su naturalidad. Este rasgo está también implicado en su falta de interés por agradar a los poderosos, ya que nos indica que su manera de estar en el mundo no es artificiosa ni premeditada, sino espontánea. Segundo, que la referencia explícita a las formas y puntos de vista de la vida de los poderosos muestra el interés de Tolstoy por la influencia en el comportamiento humano de los patrones culturales heredados y asimilados. En el caso de Iván Ilich, como propone Aurea Herranz en su introducción a la edición que estoy utilizando, las pautas culturales y sociales funcionarían a manera de una camisa de fuerza, que lo llevan al éxito profesional pero al fracaso personal. Por último, que el comportamiento espontáneo de Iván Ilich es justamente el resultado del efecto camisa de fuerza que ejercen los patrones socioculturales. Iván Ilich es en definitiva un antihéroe y mi conclusión es que Tolstoy seguramente pensaba que la gente puede cambiar su destino mediante un acto decisivo de la voluntad. Aclaro que esta visión del poder de la subjetividad o del poder subjetivo es reconfortante pero naiz. Como indica Pierre Bourdieu, la biografía, el relato histórico y la novela de los siglos XVIII y XIX están poblados de deliberaciones voluntarias precursoras de la acción. Se trata, añade, de una representación totalmente irrealista de la acción corriente e implica de modo más o menos explícito el presupuesto de la elección racional que después encontramos en la teoría económica neoclásica. Estoy de acuerdo con Bourdieu, es una simplificación excesiva del comportamiento individual. También le doy, por cierto, las gracias al sociólogo francés porque puedo entender mejor y aceptar sin ir más lejos que por mucho que lo intente nunca podré cocinar en clave minimalista. Mucha abundancia de todo, siempre. Concedamos, pues, como defendieron Norbert, Elías y Bourdieu, que los agentes sociales están dotados de hábitos incorporados a los cuerpos a través de las experiencias acumuladas. En este sentido, sus trayectorias vitales están impulsadas en gran parte por un inconsciente sociológico, es decir, por una serie de esquemas de percepción, apreciación y acción que les permiten llevar a cabo actos de conocimiento práctico. Planteado así, diríamos que Iván Ilich tiene éxito porque su disposición adquirida a base de las experiencias propias de su medio social se ajusta espontáneamente, es decir, sin propósito expreso ni cálculo, a la necesidad inmanente, como dice Bourdieu, de la adjudicatura rusa, que es el campo social en el que transcurre su vida laboral. En cuanto a su fracaso personal, Tolstoy lo presenta como una toma de conciencia de haber vivido una vida predeterminada, es decir, en la que no ha intervenido con plena voluntad. Como decía antes, creo que Bourdieu acierta cuando critica lo que denomina la ilusión de transparencia, es decir, la tendencia a explicar cualquier fenómeno social en términos de las ideas, intenciones y preferencias individuales. Ahora bien, su alternativa basada en lo que denomina el principio de la no conciencia, es decir, en la tesis de que las personas no están en posesión consciente de la totalidad del significado de su conducta, hay que entenderla en su alcance real. Al fin y al cabo, la sociología reflexiva del propio Bourdieu produce conocimientos que inevitablemente desnaturalizan el mundo social al construir los mitos que facilitan el ejercicio del poder y la perpetuación de la dominación. Igualmente, él mismo reconoce que las personas solo pueden ser agentes de sus propias vidas si controlan conscientemente la relación que mantienen con sus disposiciones adquiridas. Es decir, a pesar de las acusaciones de intelectualismo que Bourdieu dirige a diestro y siniestro, tomar conciencia continúa siendo fundamental en cualquier proyecto de emancipación personal. Aquí está la clave, propongo, para entender el posible desajuste entre biografía y currículo al que se refiere Broncano. Encajar sin fricciones en la camisa de fuerza del currículo puede facilitar el éxito personal, pero ello supone desconocimiento de dónde estás metido y falta de autonomía para decidir qué quieres hacer con tu vida. La alternativa pasa por un conocimiento lo más completo posible de las determinaciones a las que estás sujeto, pero sin descartar el papel central de la toma de conciencia en todo lo concerniente a la defensa de la libertad entendida positivamente, es decir, como ausencia de dominación. Cualquiera que, como yo, haya empezado a trabajar desde muy joven tendrá claro que uno no es libre si está bajo el poder de otras personas en organizaciones altamente jerarquizadas y con un estricto control de la información. Y esta es, sin duda, la situación de la universidad pública en Estados Unidos en los años que me ha tocado trabajar en ella y cada vez peor, diría yo. En fin, no os quiero abrumar con este asunto, pero las universidades se han convertido en auténticas corporaciones que se publicitan eufemísticamente como asociaciones público-privadas. Al resultar de esta privatización, el salario de los mejor colocados en la administración se ha incrementado de forma grosera en relación al salario de todos los demás. Asimismo, el aumento de los profesores con contratos basura parece no tener fin. De hecho, en Estados Unidos, 75% de los profesores ahora mismo no tienen permanencia y la misma idea, en última instancia, de lo que en Estados Unidos llamamos tenure professors está en peligro de muerte. ¿Y qué decir de los estudiantes? Pues por la mayor parte se han convertido en clientes que tienen que endeudarse buena parte de su vida para pagar el absurdo precio de unos títulos que las universidades venden como si fueran churros. ¿Qué otras cosas venden las universidades a los estudiantes? Experiencias para recordar cuando sean mayores, alineadas con el mantra de la diversidad y la inclusión. Una astuta camisa de fuerza que, según mi experiencia, está elevando a cotas desagradables la autocensura de los enseñantes. Dado este panorama, resulta difícil de imaginar una trayectoria universitaria sin fricciones cardinales. O sea, un acoplamiento espontáneo del hábitus de los aspirantes al profesorado y las reglas de juego establecidas mediante la triada curricular. Vaya, no vamos a encontrar muchos Iván y Lich en el medio universitario. Además, si el sociólogo Bideck Schieber tiene razón y el consentimiento activo de los trabajadores en el capitalismo no depende tanto de la socialización o de la cultura, sino de lo que denomina la coordinación de los intereses materiales, resulta razonable que los aspirantes se inclinen por estrategias individuales de mejoramiento de sus condiciones de vida. Bajo este supuesto, su consentimiento activo puede desembocar en una racionalización de la falta de autonomía y, por consiguiente, en una naturalización de la organización corporativa de la universidad. Se explica entonces que al doblar alguna esquina, en los pasillos de cualquier universidad, nos demos de bruces con algún Lázaro de Tormes o, si me apuras, con el mismísimo Tom Ripley. A diferencia del sufriente Iván, lo que es común a estos dos entes de ficción es la capacidad que tienen para distanciarse de las reglas del juego a las que se someten voluntariamente. Tienen conciencia de las relaciones de poder que habitan, también de su artificiosidad, pero tratan de no mostrarlo. Son consumados actores. En cuanto a oráculos manuales, como diría Baltasar García, Lázaro nos propone la estrategia posibilista y Ripley, el magnífico personaje de Patricia Highsmith, la puramente amora. Un buen repertorio, de forma que podemos pensar en una escala de trayectorias universitarias posibles que nos llevarían desde el integrado perfecto Iván Ilich en uno de sus extremos al irredimible Ripley en el otro, pasando en algún momento por la casilla ocupada por el muy cínico Lázaro de Tormes. Pero no quiero que se me entienda mal, no estoy abogando por ninguna de estas trayectorias. Hay otras muchas posibilidades, incluyendo aquellas que son más propias de las que se dejan llevar por la curiosidad y el afán de saber. Y es a este punto al que me voy a referir a partir de ahora. Como vimos, el perfil de Iván Ilich enfatiza su asimilación de las formas y puntos de vista de la clase dirigente zarista. Tolstoy sugiere de esta manera que Iván había vivido y pensado como si realmente fuera miembro de esa clase social cuando en realidad no lo era. De haber mediado una toma de conciencia de esta situación, Iván hubiera podido explorar perspectivas alternativas sobre la vida más acordes con su posición personal y social. Generalizando, esta labor la podemos entender como un socioanálisis que las personas deberían hacer de sí mismas para sacar a la superficie las determinaciones a las que están sometidas. El resultado de este autoanálisis, propongo, debe dar forma a una concepción del mundo que intente reordenar o descartar los puntos de vista heredados para así abrir la posibilidad de una trayectoria vital con cierto grado de autonomía. A modo de ejemplo, podríamos decir que la concepción del mundo de Lázaro de Tormes o Ripley es distinta a la predominante en sus respectivas épocas, mientras que la de Iván Ilich sería expresión del sentido común de las últimas décadas de la Rusia zarista. Cuál sea específicamente la concepción del mundo de Iván, Lázaro o Ripley es asunto complejo en el que no voy a entrar por varios motivos, incluyendo mi ignorancia, obviamente. Ahora bien, tal como lo veo, los analistas de la cultura, y yo me considero uno, reconstruyen concepciones del mundo a partir de objetos y operadores culturales. Habitualmente estas reconstrucciones se suelen asociar con autores u obras específicos. Nada que objetar a ello. Sin embargo, no olvidemos que el material cultural que se integra en una concepción del mundo es de naturaleza histórica y social. Quizás lo que da un toque individual a las concepciones del mundo es la manera peculiar con que los autores y las personas en general modulan consciente o inconscientemente su asimilación de la cultura, los imaginarios y las formas de comportamiento disponibles en el espacio-tiempo que les ha tocado vivir. Permitidme una parte personal ahora. Cuando enseñaba análisis de la comunicación a mis estudiantes pregraduados, me gustaba introducir el tema de las emociones morales. Es decir, de las emociones que están en la base de la sociabilidad humana. La vergüenza, la culpa, la compasión, que no conviene identificar con la caridad, y el amor propio, que no conviene asociar con la egolatría o el egoísmo. Esta última emoción, el amor propio, tiene que ver más bien con la dignidad propia, con la idea de que no solo debemos cuidar de los demás, sino también de nosotros mismos. Pues bien, parte importante de esta preocupación es cuidar nuestra conexión con los demás, con el mundo que nos acoge, poniendo a punto diligentemente nuestra concepción del mundo. Esta obligación moral es, creo yo, ineludible si te dedicas a la enseñanza. De hecho, me pregunto, ¿cómo enseñar sin cuidar la concepción del mundo que está detrás de la relación que estableces con tus estudiantes? No lo veo, sinceramente, salvo que alguien piense que su aprendizaje termina cuando le dan un título académico. Por eso quiero ser más preciso y comentar brevemente que sea una concepción del mundo. Como punto de partida diré que es un sistema de creencias, ideas, normas y valores que están interconectados. Es decir, no es meramente una colección de creencias separadas e independientes entre sí, sino un sistema conexo. Ahora que las creencias estén relacionadas no quiere decir que el resultado sea coherente o no contradictorio o no conflictivo. Intentaré aclarar esta aparente contradicción. Primero, el mundo que habitamos es tremendamente complejo. El analista de la cultura, Fredy Jensen, ha señalado que las condiciones de vida propias de nuestros tiempos se caracterizan por una experiencia vital marcada por una contradicción o alejamiento creciente entre las vivencias cotidianas y las formas sociales que las gobiernan, que son globales. Se producirían por ello problemas de figuración o de mapeo de nuestra relación con el sistema social en su conjunto y, consiguientemente, deficiencias de autoconocimiento. Una manera gráfica de entender estos problemas de figuración nos la proveen las triquiñuelas de Google Maps. En condiciones normales, nuestra percepción sensorial es similar a la presentación de los lugares que encontramos en lo que Google llama Street View. El salto desde esta perspectiva a la propia de los mapas que la aplicación utiliza es, podríamos decir, un salto de lo concreto al abstracto. A esta actividad intelectual es a la que podemos denominar figuración, siendo nuestra imaginación la capacidad mental encargada de realizarla. Por tanto, y este es el segundo punto que quiero recalcar, no solo se trata de la complejidad del mundo, también hay que modular el trabajo de la imaginación para figurar adecuadamente nuestra inserción en él. Todos sabemos que nuestra imaginación es muy potente. Gracias a ella podemos explorar, como recuerda Maurice Baudelaire, las posibilidades que la conciencia interna del tiempo ofrece. Podemos saltar desde el aquí y ahora que mi cuerpo habita a otros lugares de temporalidad simultánea o al pasado o al futuro, yendo sin solución de continuidad de lo representable a lo no representable, de lo posible a lo imposible, de lo cierto a lo incierto, de lo probable a lo improbable, de lo predecible a lo impredecible, de lo creíble a lo increíble, e incluso combinar entre sí todas estas oposiciones que en realidad son gradaciones. La imaginación es por ello una precondición de todas las formas de pensamiento y acción que caracterizan a la humanidad. Las concepciones del mundo, por supuesto, las formas artísticas, las religiones, el pensamiento científico, las estrategias militares, las relaciones de parentesco, las técnicas materiales, las formas de poder y su legitimación ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Conviene distinguir, pues, entre una imaginación guiada por el conocimiento de echar otra labor de la imaginación que genera lo puramente imaginario o lo fantasioso, que son dos ejemplos de un uso irrestricto de esta facultad. En definitiva, no creo que sea controvertido señalar que una vez aceptemos que parte significativa de los problemas de figuración tienen que ver con la complejidad del mundo, el nivel y la calidad de nuestros conocimientos sean clave para ayudar a la imaginación a desarrollar una comprensión del mundo razonablemente consistente. Esto no quiere decir, sin embargo, que una concepción del mundo sea un saber. Este es el tercer y muy importante asunto a considerar. Lo señaló en su momento el filósofo Manuel Sacristán. Si exploramos con detenimiento cualquier concepción del mundo, veremos que no es conocimiento en el sentido en que lo es la ciencia positiva. Lo que encontramos, como ya indiqué previamente, es una serie de principios que dan razón de la conducta de un sujeto, a veces sin que éste se los formule de un modo explícito. Si nuestra conciencia fuera un buscador tipo Google, accediendo a los contenidos de nuestra visión del mundo o concepción del mundo, encontraríamos que no todos ellos están fácilmente disponibles. Y ello a pesar de que estos contenidos sí generan, como vimos en el caso de Iván y Lich, conductas y comportamientos. Algunos ejemplos. Las simpatías y antipatías por ciertas ideas, hechos o personas. Las reacciones rápidas a críticas, a estímulos morales. El ver casi como hecho de naturaleza particularidades de las relaciones entre los seres humanos, etc. Es decir, estos principios o creencias están detrás de la conducta cotidiana, aunque el sujeto no se los formule siempre. Donde realmente hay que ir a buscarlos es en la cultura de la sociedad en la que vivimos, porque en la sociedad, defiende Emanuel Sacristán, si están explícitos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cuidado de nuestra concepción del mundo no es un ejercicio de introspección psicológica. Se trata más bien de que descubramos nuestro ser social, nuestro anclaje en la sociedad y en la historia. Por lo demás, conviene advertir que si en la tradición occidental se ha confundido a menudo las concepciones del mundo con un saber o un conocimiento equivalente al que producen las ciencias naturales y sociales, ello es debido a nuestra propia tradición filosófica. Y religiosa también. De nuevo, Emanuel Sacristán, las concepciones del mundo suelen presentar en las culturas de tradición grecorromana unas puntas, por así decirlo, muy concentradas y conscientes en forma de credos religiosos morales o de sistema filosófico. Y añade, la filosofía sistemática presenta más o menos abiertamente la pretensión de dar de sí por razonamiento el contenido de las ciencias positivas. Lo cual es a estas alturas de la historia humana patentemente absurdo. No entiendo muy bien, pues, la desazón que ha impulsado a Raymond Hughes a escribir un libro que recomiendo a quienes estén interesados en estos temas cuyo título es Who needs a worldview? ¿Quién necesita una concepción del mundo? Por un lado, estaría básicamente de acuerdo con Hughes cuando afirma que una concepción del mundo no es en primera instancia algún tipo de gran teoría científica del universo, sino algo que activamente interpela a las personas by name, diciéndoles quiénes son y al mismo tiempo dotándoles de una identidad. Pero, por otro, todo queda más claro cuando veo que propone el catolicismo como ejemplo de visión del mundo. O también cuando caigo en la cuenta de sus repetidas alusiones al teorema de incompletud de Goebbels que habla de la imposibilidad de obtener un sistema cerrado y consistente de toda la anismética. Pero el caso es que las concepciones del mundo cerradas de raíz cristiana entran en crisis con la ilustración, mientras que, en clave del sistema filosófico, sufren el mismo destino después de las críticas a Hegel de Marx y otros autores. Lo repito, la idea de concepción del mundo que defiendo no pretende tener una respuesta definitiva a toda pregunta que se pueda hacer acerca de la sociedad y el mundo que nos ha tocado vivir. No debe ser un sistema axiomático cerrado, sino un intento siempre limitado y sin fin de entendimiento de uno mismo y del mundo teniendo en cuenta nuestras limitaciones y utilizando con economía y efectividad el conocimiento acumulado por la humanidad. Si tuviera que decirlo brevemente, propondría el título de una canción de Franco Batiado, que murió no hace mucho tiempo, lo que yo busco es un centro de gravedad permanente, un centro que no esté fijo ni sea inmóvil, sino un centro que, en mi caso, se ha ido desplazando en el tiempo y en el espacio desde que salía al mundo ancho y ajeno desde el barrio de Usera de Madrid. Las preocupaciones de Uses me suenan, por decirlo con claridad, a una reiteración de la fobia que una serie de intelectuales con anclajes institucionales bien sólidos le tomaron en las últimas décadas del siglo XX a lo que llamaron Master Narratives, que por los tiempos que corren ha ido de la mano de la desaparición política de la utopía de la esfera pública. De aquí que no se me ocurre nada mejor para contradecir a Hughes que recordar lo que Gramsci entendía por cultura, que es en esencia el cuidado de la propia concepción del mundo. Cultura, dijo el político italiano, es organización, es disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y también sus deberes. En conclusión, el poder subjetivo, la transformación de la propia subjetividad es como bien señala el investigador César Rendueles al comentar las palabras de Gramsci, un proceso autoexpresivo de racionalización que empuja al individuo a superar su pasividad, su indiferencia y a participar en el proceso de cambio histórico por medio de la actividad política organizada. Y en fin, hasta aquí os he traído intentando seguir la admonición de Fernando Broncano, nada mejor que para evitar el fracaso y la amargura al final de la vida, digo yo, que tomarse uno en serio a sí mismo o a sí misma. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Oscar. Gracias por todo tu apoyo durante tantos años. Ahora os presento a Teresa Herrera de la Muela. es una de las socias fundadoras de Alces 21, una de las que se juntaron para decir que otra manera de ser y otra manera de trabajar es posible, que aunque deje ahora oficialmente el grupo motor, sigue, como no, siempre estando presente en todo lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Estará siempre en todo lo que hagamos. Es Associate Professor del Departamento de World Languages and Cultures de Allegheny College donde imparte una gran variedad de cursos y cuyas publicaciones abarcan temas relacionados a teatro, novela, cine y televisión de la España contemporánea. Su presentación hoy se titula Alces 21 o Las ventajas del altruismo. Buenas tardes y muchas gracias a las autoridades universitarias y Alces por invitarme y a la audiencia por estar aquí. Antes me gustaría dar un poquito de contexto y es que como bien ha dicho Ophelia hace unos bastantes meses por razones de salud decidí salir del grupo motor de Alces muy a pesar de mi corazón y bueno durante la organización de las jornadas el grupo motor también me pidió si podía decir unas palabras de despedida o de lo que ha sido mi experiencia en Alces durante estos 14 años. Así que aquí van mis meditaciones algunas quijotescas pero esto es lo que ha significado. Bueno una soleada tarde sevillana conocí a Palmar Álvarez Blanco y a Steven Torres en la conferencia de la Asociación Hispánica de Humanidades de 2009 yo iba a presentar sobre el socialismo en las series de televisión española y Palmar una persona de ojos abiertos de trato cercano y natural que no dice ni una palabra de más ni una palabra de menos me habló de la idea que tenía de fundar una asociación de docentes esta asociación sería diferente de las asociaciones a la usanza porque respondería a los problemas actuales en el ámbito cultural y además nos ayudaría a todas a estar un poco menos aisladas en nuestros nichos académicos ese mismo día le dije que me apuntaba que yo también anhelaba romper con el aislamiento con la competitividad la comparación y la envidia en la vida académica y unirme para colaborar y ayudarnos desde la sinceridad la empatía la solidaridad y muchas veces también desde el humor y así fue que en el año 2010 nació ALCES 21 presentándose al mundo en forma de las primeras jornadas en Valladolid en mi experiencia los objetivos de ALCES 21 sólidamente anclados en la intención de primero y entre otros objetivos luchar contra la privatización mercantilización e instrumentalización del ámbito cultural y docente y segundo fomentar la implicación social la responsabilidad educativa y el empoderamiento de todos los agentes culturales han seguido estos objetivos siendo perfilados y enriquecidos en el transcurso del tiempo como profesora en una universidad pequeña en un pueblo pequeño en Estados Unidos ALCES 21 fue para mí sobre todo un espacio para mirar cara a cara a los miedos en los que nos desenvolvemos en el ámbito académico miedo a no conseguir trabajo miedo a no publicar suficiente o de calidad considerada suficiente miedo a la soledad de vivir en constante competitividad miedo a ser rechazada por ser diferente de la norma miedo a enfrentarnos a la vacuidad de nuestra profesión y miedo a todo tipo de comportamientos crueles uno de los documentos de ALCES 21 que más combate ese miedo es en mi opinión la propuesta abierta de prácticas académicas la propuesta denuncia entre otras cosas el productivismo competitivo e individualista que el capital financiero somete a la educación universitaria y la investigación en humanidades además el escrito revela el sinsentido de que en esta persecución vacua de la productividad no se tomen en cuenta las particularidades de la vida de cada persona en otras palabras el documento expone que el trabajo intelectual no está separado en absoluto del trabajo material cotidiano pues este el trabajo material es imprescindible para reproducir la vida humana en su interdependencia esta propuesta firmada en 2020 por un nutrido grupo de profesorado con permanencia es uno de los varios componentes de Alces 21 que reafirma su deseo de acoger integrar y defender a los grupos más vulnerables y explotados del ámbito académico de los profesores adjuntos temporales estudiantes graduados y demás posiciones precarias pero más allá de propuestas e intenciones en el día a día de trabajar con el grupo motor me he dado cuenta de que para mí la misión de Alces 21 ha sido plantar o nutrir la semilla del altruismo en la academia bueno si estamos aquí es porque de una manera u otra sabemos que la academia reproduce muchas veces las categorías del pensamiento hegemónico del que uno de los pilares es el egocentrismo como forma de vida entonces bueno intentar explicar cómo Alces me ha ayudado a ser mejor persona de lo que soy bueno entiendo por altruismo un tipo de comportamiento que tiene como objetivo beneficiar a otras personas podríamos decir que es un amor un amor no romántico es inclusivo que nace de un deseo de dar algo positivo a nuestros colegas y que además no se queda en el grupo de colegas sino que se extiende en el tiempo y en el espacio el altruismo de Alces nació de un anhelo de capacitarnos para colectivamente trabajar en las causas y condiciones que puedan llevar a una vida académica y del campo cultural en general que sea algo más que ir corriendo detrás de la zanahoria de la reputación el reconocimiento la visibilidad el bienestar económico o el mero placer de la actividad intelectual el altruismo son las acciones que tienen como motivación trascender el ego sistema es decir la excesiva preocupación por nosotras mismas y tener como motivación el cuidado de las otras personas algo que agradezco a Alces es que despertar en mí la conciencia de algo que imagino saben ya todas las personas sabias de la humanidad y es que al contrario de lo que pueda parecer aumentar y preocuparse por el bienestar de los demás no necesariamente disminuye nuestro bienestar sino que lo aumenta de los múltiples aspectos que he aprendido de Alces 21 me gustaría enfocarme en tres la generosidad la ecuanimidad y la paciencia virtudes que Alce en mi humilde opinión ha prodigado a lo largo de los años número uno el Alces y la generosidad estando en el grupo motor de Alces he sido testigo de la cantidad de horas que el grupo motor y los subgrupos de trabajo regalan al beneficio ajeno horas de reuniones semanales de planificación y preparación de documentos programas coloquios comunicaciones boletines clubs de lectura jornadas hay bastante trabajo detrás de incluso un sencillo boletín así que no digamos para la planificación de las jornadas reuniones los sábados por la mañana coordinación de coloquios organización de jornadas talleres seminarios bueno me consta además que Alces no es algo que ninguna de estas personas aparquen cuando cierran el portátil el grupo motor llevaba y lleva a Alces en su día a día observando escuchando contribuyendo en debates suscribiendo peticiones y campañas pensando en nuevas formas de operar dialogando con miembros que tienen sugerencias o quejas 24 horas al día 7 días a la semana y junto al tiempo está el dinero el constante sopesar de decisiones y proyectos para que alcance con el dinero de las membresías el grupo no sólo no cobra por todo el trabajo que realiza sino que incluso a veces algunas miembras ponen dinero en su bolsillo para que las arcas alcesianas anden un poquito más holgadas y cuando pienso en el trabajo que nos ha llevado aquí me da por suponer que quizá ninguno de los miembros de los grupos de trabajo y subgrupos de alces tenía una necesidad acuciante de salir de su cueva académica departamental de organizar comunicar invitar diseñar actividades tomar decisiones día y noche no tenían necesidad pero lo han hecho y lo hacen y además con mucha alegría bueno número 2 el elemento segundo la ecuanimidad en el grupo motor y los subgrupos había y hay un trato de igual a igual es decir la atención y amabilidad dispensada no es proporcional a las publicaciones de las personas ni de su reputación o rango lo digo por experiencia hace tiempo que decidí no enfocar mis esfuerzos a la publicación de artículos por lo que mi trabajo no ha cumplido con ciertos estándares académicos pese a ello nunca me he sentido desestimada por mis colegas de alces durante mis 14 años de experiencia en el grupo de motor de alces no he sido testigo de que se favoreciera o escuchara más a alguien por el currículum es decir todas las opiniones de cada persona han valido igual y se han respetado profundamente las circunstancias personales de las que veníamos todas y bueno número 3 alces y la paciencia ahora alces es una estructura más compleja que en sus comienzos de Valladolid en 2010 que sigue sosteniéndose de las cuotas de sus miembros y del trabajo del grupo motor y los subgrupos han transcurrido 14 años desde su fundación y ha contado con la inestimable ayuda de más voluntarios y de nuevos miembros del grupo motor fundacional Ana Luengo que no está aquí fue miembro del grupo varios años bueno tenemos a Ophelia todos los conocéis que están aquí presentes y ahora alces cuenta con 400 miembros para crecer y construir y dar forma a su motivación de apoyo mutuo ha sido necesario desde un principio ir transformándose sobre la marcha sin cosificar las expectativas algo así como trabajar en crear las condiciones óptimas para apoyar a sus miembros y el mundo desde la cultura pero sin obsesionarse con obtener resultados inmediatos poco a poco se experimentó con nuevos formatos el más notable fue dejar atrás las comunicaciones a la usanza y la incorporación de los seminarios en las jornadas de Soria y en Zaragoza los seminarios tenían entonces un papel secundario y las mesas plenarias se llevaban toda la atención hasta que se les dio a los seminarios el relieve que merecían en las jornadas de Ovielo llamándoles seminarios de investigación cuyo proceso de preparación empezaba con mucho mimo en octubre del año anterior los seminarios junto a los talleres también nueva edición de las jornadas de Zaragoza invitaban a intercambiar y colaborar en un espacio más íntimo y cercano en resumen acerca de la paciencia ALCES ha sido un espacio de experimentar con ideas provenientes del grupo motor y de sus miembros es mi opinión que el no tener expectativas rígidas nos ha ayudado a absorber baches y crear adversidades esa es la paciencia en la que nos entrenan ALCES y por el modo de funcionar de la asociación basado en la generosidad y ecuanimidad puedo decir que quienes estáis aquí y los que no han llegado todavía a Santiago sois resultado de las condiciones que han creado otros en el pasado y simultáneamente sois y seréis condiciones y causas de la experiencia de las personas que lleguen a ALCES en el futuro bueno con el tiempo entendí por qué el grupo de motor de ALCES éramos tan ávidos a ceder nuestro tiempo y energías al bien común todos estaremos de acuerdo en que la mejor manera de no quemarse realizando algo que requiere una cantidad de tiempo y trabajo nada desdeñable es saber que sacas algún beneficio de ello y no hablo del beneficio material a nivel burdo ya hemos experimentado esos beneficios que que es que traen conllevan ser miembro del grupo motor y de ALCES y los subgrupos bueno los más obvios conocer a colegas mantenernos al día con los cambios en la profesión bueno iniciar proyectos publicar pero a nivel sutil ALCES es además una asociación buena para la salud aparte de darme una oportunidad para aprender y practicar la generosidad la paciencia y la ecuanimidad formar parte de ALCES y su misión altruista durante estos 14 años ha evitado que me distrajera en lo que yo llamo tonterías que son el afán vacuo por la visibilidad por la reputación la adquisición de títulos como objetivo para engrandecer el ego y no como un medio para colectivamente ayudarnos ALCES me ha despertado a la realidad me ha ayudado a no dejarme seducir y cegar por las promesas de la academia competitiva y neoliberal y a no dejarme desfallecer cuando sus amenazas de soledad y destrucción me han inquietado al practicarle preocuparme y trabajar por otras personas la práctica del altruismo alcesiano me ha conectado más íntimamente con otras colegas y ha hecho de la empatía una forma de vida el altruismo como sembrado por ALCES ha sido un espacio donde he aprendido a elevar mi conciencia más allá de la separación binaria entre sujeto y objeto y así me ha acercado de una manera más tangible a la verdad de la interdependencia a los nuevos miembros del grupo motor y los subgrupos y a la membresía y a mí misma me permito humildemente recordar que el altruismo desgraciadamente la mayoría de las veces no es intuitivo ni espontáneo que hay que aprenderlo trabajarlo enseñarlo con paciencia practicarlo con ecuanimidad y desarrollarlo con generosidad agradezco aquí a mis compañeras de viaje de ALCES que hayan sido mis maestras en el arte de prodigar estas virtudes y también expreso mi agradecimiento a las nuevas miembras por desear continuar regalándolas entre la membresía gracias gracias Teresa la verdad es que me he hasta emocionado porque lo has dicho también creo que ese contagio del espíritu de ALCES me has ayudado a que empiece ya porque es verdad yo siempre me acuerdo de una conversación que tuve en alguna de las jornadas estábamos hablando con alguien de las cosas que teníamos que hacer de las cosas que teníamos que hacer por necesidad profesional y me acordaré siempre del comentario del compañero que decía si yo tenga lo que tenga que hacer siempre voy a ALCES todo ALCES porque lo hago por necesidad vital no profesional sino vital porque no hay mayor tesoro que encontrar gente con la que trabajar que tengan el tipo de generosidad idealismo disposición a dar su tiempo energía ideas por un trabajo común del que igual no van a sacar ningún tipo de beneficio en lo que muchas veces se nos hace pensar que es lo que se valora para mí ha sido verdaderamente fantástico lo sigo haciendo por esa necesidad vital y creo que Teresa lo has resumido de manera perfecta lo que lo que significa ALCES y espero que cuando lleguemos a esa asamblea del jueves tengamos todas este espíritu y ideas de cosas que podemos hacer porque estamos en un momento de como crecer y pensar en todos los diferentes ámbitos en los que ALCES puede verdaderamente tener una implicación y un efecto positivo así que no tenemos los certificados en este momento con nosotros pero ya os los daremos esta tarde ahora os recordamos que a las seis y media en la facultad de filología de la universidad de Santiago que está a unos veinte minutos andando para que tengamos una idea tendremos una sesión sobre cine y pensamiento con algunas reflexiones en torno a la obra de Emilio Fonseca y Shana Doteixeiro sobre walkie talkie films la sesión veremos partes de la obra y hablaremos con las directoras y esa sesión empieza a las seis y media como decía daremos el camino de vuelta para allá está al lado de la residencia para los que todavía no habéis ido y ahora os invitamos a disfrutar de una pequeña recepción afuera y con eso queda clausurado el acto hay yo me adapto no sé cómo se debe si me quitan el vino por mí tampoco cerramos aquí no hay problema pero solo dos palabras si puede ser sí claro pues dos palabras para cerrar esto y no interponerme en el plan interesante que tenéis en la jornada hoy por la tarde por delante y para deciros que bueno a mí el que me hayáis invitado el que Anxo me haya invitado a estar aquí hoy con vosotros pues me permitió conocer un poco Alces y la verdad es que yo creo que sois una un grupo un poco sorprendente sorprendente sí sorprendente sí lógicamente a mí me dicen hay inaugurar una jornada de Alces y entro a buscar entro y tal entro en la página en la web quiénes somos y bueno pues sorprendente sí porque no es no resaltáis el hecho de que sois un grupo de docentes o investigadores en temas de lengua cine cultura hispanismo sino que lo primero que resaltáis es vuestro compromiso con el papel que debe jugar la cultura el papel que debe jugar las humanidades una visión crítica de cómo nos estamos organizando sorprendentes ¿no? porque lo que uno podía imaginar es que ahí aparecería pues algo mucho más propio de lo que es una asociación propia de docentes e investigadores relacionados exclusivamente con su ámbito de conocimiento sorprendentes en eso y sorprendentes en esta inauguración en estas palabras que hemos escuchado aquí hoy también y yo digo pero muy positivamente sorprendido yo creo que lo que transmitís este esa idea de ese altruismo académico ese o lo defendemos o la academia perece la universidad como la conocemos yo creo que al menos en nuestro ámbito funciona porque hay un altruismo académico que nadie entiende fuera de la universidad nadie entiende que un investigador se dirige a dirigir una tesis doctoral que al final no le retribuyen nada económicamente nadie entiende que alguien vaya a un tribunal de tesis doctoral que le va a suponer pues una semana de trabajo un desplazamiento dos o tres días para que le abonen un hotel mediano y le paguen los gastos de viaje con suerte eso es es altruismo y eso nadie entiende que al menos la universidad digo pública que conocemos aquí que alguien pues se dedique a ser decano por un complemento académico de alrededor de 600 euros brutos al mes o director de departamento por 400 o si me apuráis rector por 15.000 euros brutos al mes se explica por otras cosas pero no precisamente por la retribución más inmediata de lo que hay por eso yo creo que esa defensa que hacéis y que aquí ha quedado clara de trabajar en ese proyecto común pues es muy interesante yo creo que además había que si me metéis una broma había que promocionarlo como un antídoto fundamental frente a una afección que un médico argentino retrató y definió en una revista científica así en plan de broma pero que es la broncemia y la broncemia según este médico argentino es una afección que empieza a ser frecuente se empieza a detectar en algunos ámbitos académicos también en ámbitos sanitarios hospitales universidades y que se caracteriza por una concentración que se va elevando de bronce en la sangre que empieza a manifestarse con cierta desconsideración hacia los compañeros que cuando va avanzando tiende a no relacionarse con aquellos que uno entiende que no están a su nivel malos modos en el trato y cuando llega a sus fases más agudas ya sólo tiene un tratamiento que es un busto de bronce en el hospital o en la universidad pues para no llegar a eso yo creo que son muy recomendables actuaciones actividades trabajos ocupaciones como estas que proponéis desde desde alces porque ese altruismo académico yo creo que es el mejor antídoto frente a estas visiones digamos que nos conducen a ese otro a esa pandemia de broncemia que sí es muy frecuente en ámbitos académicos y también en los sanitarios y cuando ya es academia y sanidad al mismo tiempo ni os imagináis bueno pues nada es un placer que estéis aquí que hayáis escogido Santiago que hayáis escogido nuestra universidad para para esta sexta jornada decía que más o menos 20 minutos andando bueno más o menos Santiago es una ciudad muy pequeña con lo cual si se camina recto más de 20 25 minutos uno se sale de la ciudad otra cosa es que vayamos haciendo giros pero si vamos en línea recta más de 25 minutos nos hemos salido de la ciudad fijo es verdad que la facultad de psicología queda no fuera de la ciudad pero si en un ámbito igual que la otra parte del campus la universidad está así salvo lo que está aquí en este campo en esta ciudad histórica está pues en el borde de la ciudad pero por eso digo que es una estimación razonable lo de los lo de los 20 lo de los 20 minutos y pues no sé para los que a lo mejor es la primera vez que estáis aquí pues dos palabras para deciros dónde estamos este edificio de Fonseca Palacio de Fonseca es el edificio que Alonso III de Fonseca que era en aquel momento arzobispo compostelano mandó construir a principios del siglo XVI para sede de la universidad y desde aquel momento ha sido siempre sede de la universidad sede del que era colegio cuando la universidad tenía estructura de colegios lo que era el colegio de Fonseca se le sigue llamando colegio de Fonseca fue sede de múltiples centros y estudios de la universidad quizás los últimos que estuvieron aquí fueron los de los de farmacia la facultad de económicas también pasó por aquí es decir es un edificio de referencia nuestro edificio pues más 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 emblemático ese Fonseca es el mismo Fonseca que está y que figura ligado a la universidad de Salamanca porque después de haber sido arzobispo en compostela bueno no sé si ahí había generosidad o no pero le ofrecieron la sede de Toledo que era la sede primada en España y abandonó dejó compostela y se fue a Toledo y desde Toledo pues hizo una apuesta igual que aquí había apostado por la universidad que había nacido unos pocos años antes desde Toledo apostó por la universidad de Salamanca que había nacido ya pues 300 años antes de que él llegase a Toledo y el colegio del arzobispo que hay en Toledo es el colegio de Fonseca hecho por el mismo Alonso III de Fonseca que es el que mandó construir este por cierto el colegio de Salamanca lo mandó construir entre otras razones para que los gallegos que fuesen a estudiar a Salamanca tuviesen un sitio donde alojarse y vivir de acuerdo con lo que era propio para un estudiante en Salamanca bueno porque pongáis en contexto el personaje y también el edificio donde estamos la escultura que podéis ver ahí en el claustro es la escultura que se erigió cuando la universidad celebró nuestra universidad celebramos este quinto centenario de la fundación la fundación fue en 1495 y celebramos el quinto centenario que tiene y aquí ya termino que tiene como lema eso que figura en ese rótulo que está ahí al fondo el lema utilizado para este quinto centenario fue ese Galaecia Fulget Brilla Galicia y el Galaecia Fulget o Brilla Galicia tampoco fue inventado sino que está grabado en piedra en el claustro de este colegio de Fonseca porque el grabador el arquitecto Alonso de Caraval escribió ahí que este colegio se había erigido en el solar que era de la familia del arzobispo Alonso de Fonseca ahora gracias a la actitud tan generosa Galicia Brilla más y más ese Galicia Fulget Magis Armagis Galicia Fulget está grabado en piedra en el claustro y fue el lema que se utilizó para celebrar el quinto centenario de la universidad yo creo que una magnífica decisión y algo pues muy representante si podemos decir que gracias a la universidad Alicia Brilla bueno no lo estamos haciendo no lo estamos haciendo tan mal al menos no lo hicieron mal los que llegaron hasta aquí nosotros hacemos lo que podemos y a ver lo que podemos hacer de cara de cara al futuro bueno no les entretengo más para que puedan cumplir razonablemente el programa que tienen establecido que tengan una muy feliz estancia entre nosotros que conozcan un poquito más nuestra universidad nuestra ciudad y un agradecimiento especial a quienes han puesto el trabajo aquí en la casa Anshon y los demás que habéis colaborado para que esto sea posible todos sabemos que ahí hay también altruismo y generosidad que tiene la única satisfacción de que cuando luego comparte unos días con compañeros y amigos y todo sale razonablemente bien como seguramente va a salir todo muy bien pues es la satisfacción que recompensa ese trabajo buenas jornadas de trabajo de estudio y bueno y a disfrutar también de la ciudad y de la universidad muchísimas gracias gracias alvinito ahora alvinito alvinito alvinito